Habíamos reclamado que no estamos cobrando el 82 del 82, estamos cobrando mucho menos. Y bueno, el gobierno de la provincia, a través del ministro Giordano, publicó una resolución donde se le va a devolver a todos los jubilados, fundamentalmente municipales y creo que a algunos de la policía, se les va a devolver la plata que se les ha venido pagando mal. En algunos casos es mucha plata, aparentemente. Hablé con el secretario del ministro, y bueno, también me explicó, pero hablan del núcleo duro, hablan de varios temas que no los entendemos. Así que bueno, vamos a esperar que llegue la aclaración de la resolución, pero de cualquier forma, aparentemente, le están debiendo al 95% de los jubilados municipales de la provincia, le están debiendo una plata, en algunos casos, muy importante. La caja, aparentemente, al que le deben mucho se lo va a pagar en cuota. No es a todos, no es a todos, son algunos, pero hablan de un 95% de los municipales del interior, no así los de municipales de Córdoba, que ellos tienen unos sueldos muy altos y aparentemente les vienen pagando bien. A los que le estarían pagando mal serían los municipales del interior, no a todos y a algunos de la policía. ¿Esto es excluyente para solo aquellos que realizaron juicio o para todos? No, no, es para todos. Los que han iniciado juicio cobran mucho porque van a cobrar hasta el día que empezaron a pagarle mal. En cambio, los que no hizo juicio empiezan a cobrar de hoy y de adelante.